Es María la bandera que está en mi corazón, que está en tu corazón, que está en nuestro corazón. Levántala, muéstrala, llévala en tu caminar. Levántala, muéstrala, llévala en tu caminar. Es María nuestra madre que está en mi corazón, que está en tu corazón, que está en nuestro corazón. Es María nuestra madre que está en mi corazón Que está en tu corazón, que está en nuestro corazón Amala, hazla amar, llévala en tu caminar Llévala en tu caminar, llévala en tu caminar Amala, hazla amar, llévala en tu caminar Llévala en tu caminar, llévala en tu caminar Es María la bandera que está en mi corazón Que está en tu corazón, que está en nuestro corazón Es María la bandera que está en mi corazón Que está en tu corazón, que está en nuestro corazón Levántala, muéstrala, llévala en tu caminar Viva la Virgen, viva nuestra Madre Viva la Virgen del Rosario Batiré palmas para mi Dios Gloria a Dios, nos alegramos en este día 25 de septiembre Llegó el día, llegó el día de la bendición de nuestra Madre Viva la Virgen, viva la Iglesia, viva la Virgen del Rosario Viva la Virgen del Rosario de San Nicolás Amén Y a su nombre, y a su nombre, Dios es grande Amén La princesa que avanza como la aurora Temible como ejército en forma de batalla Brillante como el sol y como la luna Mostrando el camino a sus hijos Mi alma glorifica al Señor Mi espíritu se exulta El Dios mi salvador Quien es ella que avanza como la aurora Temible como ejército en forma de batalla Brillante como el sol y como la luna Mostrando el camino a sus hijos ¡Gracias! Sol Fundación numerosa Amén San Nicolás